Mi nombre es Zulema Ángela Mahmoud, soy la madre de Alejandra, que falleció en Cromañón, recordándola siempre y esto es un homenaje para ella. Mi nombre es Raúl Morales, soy papá junto con mi esposa Adriana Magnoli, tuvimos tres hijos, los tres hijos estuvieron en Cromañón. Martín estaba pegado a la valla, casi frente a los músicos, cuando vio que uno de los músicos paraba el recital y señalaba, él se dio vuelta, vio una llamarada e intentó obviamente tratar de salir. No sé cómo hizo, pero él pudo salir, saltó una valla que no estaba habilitada para el consumo y esa valla la llevó directamente a la salida. Sofía junto con su hermano menor Santiago se quedaron en un rincón justamente cerca de esta famosa puerta doble de salida de emergencia o alternativa, porque como había mucha gente y hacía mucho calor, se quedaron ahí para que, bueno, si pasaba algo, por lo menos podían salir más rápido. Aparentemente, Santiago pierde conocimiento. Se desmayó. Y de esos pies no sabemos nada. No supimos si salió o no salió, si quedó adentro. La reconocí en el hospital de niños, ya fallecida. Eso fue un desastre, un desastre. Todos los días la recuerdo, todos los días pienso que hubiera sido de ella si hubiera estado con nosotros. Y la verdad que lo más importante es la concientización. Una de esas, de todas las fallas que hubo, una se hubiera cumplido, quizás no hubiera habido tantas muertes. No digo que no haya habido muertes, pero no tantas. Pero todo era como si hubiera sido a propósito. Culpa de que la deje ir, sí, a veces sentía al principio. La verdad que enojo ninguno. Enojo al principio. Me quedé estupefacta, muy impresionada por lo que nos pasó. Fue un dolor inmenso. He asistido, digamos, al juicio de Cromañón. El juicio me enseñó mucho. El 40% de las personas que entraron, de nuevo, que habían estado durante el recital. El 40% de los que murieron, murieron porque volvieron a entrar al lugar. Donde funcionaba el reventón, que era antes de Cromañón, el local de baile tenía que cumplir distintas normativas. Entre ellas, salidas de emergencia. Y había un límite de superficie. En la zona de Once había un máximo de 1.500 metros cuadrados para poder habilitar un local de baile. ¿Qué pasó? El arquitecto Horacio Campesi presentó el plano a la municipalidad y decía 1.830 metros cuadrados. Lo lee Calderini, el inspector de la municipalidad. Le dijo, che, boludo, ¿cómo vas a presentar un plano por 1.800 si el máximo es 1.500? Está mal, no te lo puedo aprobar. ¿Qué hizo Campesi? Borró los 1.500, puso 1.430. ¿Qué pasaba? Ese hotel estaba utilizado muchas veces por equipos de fútbol que venían del interior. Regenteaba Levy y habilitaba los locales, las habitaciones para ese equipo de fútbol. Y necesitaban practicar. Entonces no tuvo mejor idea que sacar todos los extractores que tenía el local, taparlos y hacer canchas de fútbol. Era una cámara de gas, porque el aire al no poder salir, los peritos en el juicio dijeron, el aire, esa guata que se quemó, que provocó anidro carbónico y ácido cianhídrico, hizo como una nube negra que cuando no tenía salida empezó a bajar. Cuando llegó abajo empezó a matar a todos los chicos. Nos unimos por el dolor, porque nos pasó como a las madres de Plaza de Mayo, que el tema de la memoria nos ayudó a poder unirnos y a poder hacer cosas para que no pase más. Y nos encontramos todos como gente extraña, pero a su vez conocida, porque todos teníamos el mismo dolor, la misma pregunta y la sin respuesta que tardamos mucho en poder entenderlo.